Y lo vacionaron de pie a toda la comitiva, estuviste presente por supuesto en Conquín y los enterrianos dejaron la huella, dejamos, la huella indeleble de nuestra cultura popular. Sí, fue una de las experiencias más lindas. Yo fui cinco veces ya con delegaciones, pero la segunda vez que subí al escenario porque había que llenar algunos espacios, unos baches de algunos segundos, así que hicimos algunas glosas. Bueno, pero decía, fue una experiencia muy linda, primero porque son 43 artistas en los 20 minutos que dura la presentación de todas las provincias. ¿Cómo así? Entonces tenés que prepararlo bien, se pudo ensayar muy bien, con un repertorio que a veces no implica hacer el tema en su totalidad, sino hacer medio tema. Los cuadros, fíjate vos, ahí hay artistas muy consagrados, ahí la vemos por ejemplo a Mariela Campodónico, bueno, mirábamos los bailarines de San José de Feliciano y de Federal, músicos absolutamente trascendentes, algunos que ya tienen gran trayectoria y otros que por primera vez se asomaban a un espectáculo de esta jerarquía. Sergio Cardoso, Marquitos Pereira, Vanina Rivarola, Marcelo Romero, Gustavo Reynoso, Martín Aquilini, Arito Cardoso, Chela Martínez, Facundo Díaz, Damián Lemes, Hugo Espiazzi, María Cuevas, Diego Truscott, Hugo Mena, Mario Suárez, Mariela Campodónico, Luisito Silvestre, o sea Pajarito Silvestre y Juan Manuel Vilat. Es decir, una verdadera selección de músicos y bailarines que recibió un aplauso consagratorio. Juan Manuel es el nieto del profesor, ¿Vilar? ¿Quién? Vilat es el músico, ¿te acuerdas de Alma de Montiel? El acordeonista de Alma de Montiel que está residiendo en Río de Janeiro. Y vino exclusivamente para integrar la delegación. Nos tocó también el 30 de enero, Horacio, que fue una noche de las más lindas de Coquín porque estaban festejando los manceros santiagueños, por siempre Tuco y los cuatro de Córdoba, con muchos invitados. Así que arrancó la plaza llena e incluso se adelantó el horario de la presentación de Entre Ríos, así que mejor imposible. Bueno, te salió todo de 10 y la verdad que fue una presentación magnífica. Pero esto fue en Coquín. Ahora mañana los vamos a tener a todos. Por supuesto. Pero me lo vas a extender un poquito más que 20 minutos, supongo, no me van a andar corriendo. Sí, sí. Mirá, mañana además tocan individualmente, porque son todos grandes músicos, así que van a hacer algunas obras individuales. El espectáculo de Coquín. Hay carnaval entre Riano también en la propuesta. ¿De dónde vienen? Y bueno, algunas sorpresas, pero hay, por ejemplo, con los panes caseros de Sauce de Luna, vienen algunos bailarines. El hombre viene con el pan debajo del brazo. Vienen bailarines de Sauce de Luna. Hay cerveza artesanal, hay cerveza artesanal. Hay también cocineros que van a estar elaborando productos entre Riano. No, a nosotros eso no le interesa, estamos a dieta. ¿No le interesa? No, estamos a dieta. Cervecita artesanal tampoco. Tampoco, tampoco. Tampoco le interesa. Bueno, yo me hago... En ese orden no nos interesa nada. 20 horas, exacto, 20 horas. 20 horas. No, pero además les cuento una cosa. 19.30 haciendo cola, lo hago. Sí, pero ustedes no tienen que llegar a las 20. Y los que tienen chicos, atención a los que tienen chicos, van temprano porque hay show para los chicos también, tempranito. Bueno, y además están los emprendedores, está la marca de las manos entrerrianas. Claro. De tal manera que se aprovecha, como siempre, la Plaza Mansilla para que expongan nuestros emprendedores, toda la gastronomía entrerriana, el carnaval, los panes caseros de Sauce de Luna y la presentación de la delegación. ¿A que arrancamos? ¿Qué? ¿Seis de la tarde? ¿Arrancamos, Robert? A las 6 de la tarde ya se pueden instalar, va a ser una tardecita hermosa con los chicos y a las 20 hacemos la parte central. Esto es mañana. Mañana, miércoles, a las 20, Plaza Mansilla. Qué loco, mitad de día, mitad de semana. Y bueno, pero no te olvides que ya la próxima semana, del fin de semana, comienzan las actividades por el mes de la mujer. Entonces queríamos hacer una previa. Tienes razón. Como hicimos el año pasado. ¿Se acuerdan que el año pasado también...? Yo pensé que decías que empezabas las clases, así le tapabas la boca. Bueno, nosotros lo planteamos también como una despedida de la temporada estival para que los chicos den rienda suelta a su alegría y el 6 estén en el aula. Vamos todavía, ¿eh? Bueno, así que este día miércoles, mañana, pleno, mitad de jornada laborable, vamos a decirlo, semana laborable, tenés un mega evento en pleno centro de la ciudad de Paraná. Gratuito, por supuesto. Gratuito. Gratuito. Viendo los mejores referentes de nuestra cultura popular. Me encantó. Sí, y una cosa más, Horacio, el repertorio también se buscó que fuera absolutamente representativo. Entonces tenés obras de Juan Carlos Balcina con el Facilón de Adivinar, tenés obras como El Jornalero de Jorge Mendes, que es un clásico, se ha grabado en el mundo, y Jorge lo que puso en el año 61. Va a estar, Jorge, supongo. Por supuesto, ya me confirmó que va a estar. Buenísimo. Víctor Velázquez con La Chamarrita de la Costa, una de las primeras que compuso Víctor. Tenés Postero y Cazador de Néstor Cuesta de Ictemporetti, tenés Cruzando el Arroyo Malo de Carlos Santamaría y Aldo Muñoz. Están todos los bros. El otro, El Carretel de Abelardo Di Mota, Feliciano Orilla de Ambrosio Miño. Estoy hablando de un repertorio absolutamente representativo del Sentir Entre Ríos. Me encantó. ¿Cómo están los compactos y los libros? ¿Cómo se están discusando? Bueno, te traje obsequios. Te trajo todo by Robert Romani. Claro, porque la última vez me dijiste que no llegó el material, lo hiciste público. Perdóname. Duendes azules. Yo dije que vos lo trajiste y aquí hay manos negras que no llegaron a destino. Sí, 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 sí. Bueno, pero... Acá hubo manos negras que los duendes azules no llegaron, yo no le culpé a nadie. Yo no mencionaba eso. Yo dije que los duendes azules nunca llegaron a destino, mis manos. Sí, pero a lo mejor los duendes no andan a cualquier hora. A lo mejor están... No sé, no sé. Gracias, señor. Todos los acontecimientos importantes del calendario. Sírvase, definición del amor. La película que estrenamos en marzo. Ahora en marzo estrenamos definición del amor, que era el tema clásico. Es un pájaro que vuela con alas de papel por las calles, por los ríos, por la luna y el andén. Es un pájaro que vuela con alas de papel. Se llama amor. Si lo encuentras, quédate con él. Muy bien. Bueno, un aplauso grande. Bueno. Bueno, aplaudimos. Acá estoy, estoy desde hoy así, ¿sí? Está lindo el plano. Ahí estoy, mira qué lindo. Bueno. Bueno, bien. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cómo que la película? Por supuesto, es la película que se estrenó en marzo. Qué jugador. Bueno, ahora la tenés. Estos son los micros de historia. ¿La pediste? Los micros de historia. Nuestro ADN, nuestra historia. Rocamora y el nombre entre ríos. San Martín, Padre y la Patria. O sea, que con este compacto me conozco todo. Te conocés todo. Ambrosetti y el folclore. Aprendé porque hay una casa que se llama Ambrosetti. Estamos en pantalla porque no lo escuché, no lo vi. Juan El Ortiz en Las Colinas, Federal y el Chamamé. Artigas, protector de los pueblos libres. Lázaro Blanco y el Cúchile Guizamón. Agüicho Franco en Santa Elena. Sí, señor. Belgrano llega entre ríos. Qué cruce ese. El cruce por Paraná, de 1810. Qué cruce ese. ¿Y quién cruza por Punta Gorda? ¿El ejército grande de San Martín fue? No, no, no. Por Punta Gorda cruzan todos los grandes ejércitos que se formaron entre ríos. Cruza dos veces Pancho Ramírez con Ejército Federal. Cruza Juan Galo de la Valle con el Ejército Unitario. Y cruza tres veces Urquiza. Fundamentalmente en diciembre de 1851 cuando iba a Caseros. Punta Gorda y Diamante, muchachos. Claro, que cruzó con 30.000 hombres y 55.000 caballos de reserva. Sí, sí, quedaron algunos ahí medio... Claro, pero digo, marca un lugar emblemático para las grandes pospellas de Entre Ríos. Origen de Paraná. José Hernández y el Martín Fierro. Ya, listo. Daniel Elías. ¿Y si todavía está acá con jubilaciones? El Poeta del Sol. No, no, pero este es un antepasado. No, no, no. Este está, le sigue manejando la gílita de jubilados. No, no, no. Baila en YouTube. Este es un gran poeta. No, este es youtuber. Bueno, pero a lo mejor este otro Daniel Elías le hubiera sido, pero no existía. Entonces se ganó la vida como poeta. Se publicaron dos libros. Uno se llama Las Alegrías del Sol y Los Arrobos de la Tarde. Muy lindo, muchas gracias. Mira, vea una pareja de... Faltaba esto, ¿eh? Vea una pareja de labriegos judíos, de los primeros que llegaron a Entre Ríos trabajar la tierra. Estaban sembrando. Entonces le dice, canta el labriego, su alegría canta. Pues parece que lleva en la garganta la desgracia feliz de ser poeta. Ese era Daniel Elías. Sí, señor. Bueno, pero... Y de fibra montielera, bueno, y no hablar. Muchas gracias. Ahí están, hay muchos artistas. Es un homenaje a dos que se fueron. Es decir, los demás siguen cantando y alegrando nuestra existencia. Pero allí están las voces de dos que se fueron. Uno, Octavio Osuna, que murió el 9 de diciembre pasado. ¿Te acuerdas? Esa voz excepcional que recorrió el mundo con Raúl Barbosa, con Antonio Tarragorós. Y el otro, Pancita Rodríguez, como le decíamos cariñosamente, a Daniel Rodríguez, director y fundador de Los del Gualeyán, que murió el domingo 26 de agosto del año pasado. Así que este trabajo también es un homenaje a ellos, porque son las últimas grabaciones que ellos hicieron en vida. Gracias, Roberto. Te juro por Dios que estos tres van a mi auto y este libro va a mi casa para estudiar. Esto ya me lo entregaste a mi hermano sin que ningún duende azul se lo lleve por otro lado. ¿Qué te debo? No, no, está todo arreglado por ahora. Un aplauso grande, Roberto, grande. Bueno, y entonces, los esperamos mañana a las 20, Plaza Mancilla, toda la familia a disfrutar del espectáculo de Cosquín. Ahí estaremos, Roberto. Muchísimas gracias. Gracias.